RKB, Sensis.now, EFAEMA. Lanzarse a la aventura empresarial y despedir al jefe es un reto motivador en el que muchos vuelcan todo su tiempo y energías pretendiendo lograr mayor calidad de vida. Pero la realidad es que muy pocos emprendedores logran hacer realidad el sueño de sacar su negocio adelante e incluso muchos de los que lo consiguen lo hacen a costa de perder el equilibrio entre su vida personal y la profesional. ¿Existen hábitos y actitudes que nos aseguren el éxito empresarial? ¿Es posible emprender y no ser esclavo del trabajo? ¿Podemos aprender a dirigir nuestro negocio en vez de trabajar para él? Hoy hablaremos de cómo lograr tener una empresa rentable y no morir en el intento. Soy Alex Arroyo y esto es Las Leyes del Éxito. Las Leyes del Éxito Un programa destinado al desarrollo personal y profesional dirigido y presentado por Alex Arroyo con el patrocinio de Natural Aloe Vera Para tratar los entresijos del mundo de la empresa hoy nos acompaña Fermín Lorente experto coach, consultor, facilitador y formador Fermín es director de LMI en Cataluña empresa con presencia en más de 70 países en los cinco continentes expertos en liderazgo y desarrollo de equipos desde el año 1966 también es director asociado de SMI, Success Motivation International con sede central en Texas y empresa pionera en desarrollo profesional y personal también ha sido director comercial de Boita Will Resort y del Aquarium de Barcelona entre otras empresas Buenas tardes Fermín Gracias por acompañarnos Con él vamos a tratar acto seguido del mundo de la empresa Conoces los beneficios del Aloe Vera una planta milenaria de grandes propiedades para tu salud En Natural Aloe Vera lo sabemos bien porque llevamos años ayudando a las personas a través de esta maravilla de la naturaleza Llámanos a 931 287 100 o visítanos en naturalaloe vera.es Si deseas formar parte de nuestro grupo también puedes ser uno de nuestros distribuidores en todo el mundo naturalaloe vera.es ¿Deseas recuperar tu autoestima? ¿Tienes depresión, ansiedad, fobias? ¿Quieres dejar de fumar u otras adicciones? ¿Controlar el dolor, problemas de pareja y sexuales? ¿Éxitos en exámenes y oposiciones? ¿Regresiones y más? Podemos ayudarte en consulta de psicoterapia e hipnosis Candy Salvador Contacta al 617 320 347 617 320 347 o visita barcelonahipnosis.com ¿Por qué no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión? En SRN Design nos encargamos de que tu negocio cause la mejor impresión dentro y fuera de la red Diseño, creatividad e impresión de folletos tarjetas, blogs y páginas web con la máxima calidad y a precios low cost Llámanos al 668 810 808 o visita nuestra web srndesign.es y te ayudaremos a crear la mejor impresión Asesor de seguros Enrique Olmedillo Los mejores precios del sector y el mejor servicio con una experiencia de más de 20 años en el mercado Antes de renovar tu seguro consúltanos o pídenos información para proteger tu hogar, negocio, vehículo También disponemos de toda la gama de seguros personales Baja laboral, accidentes o vida Asesor de seguros Enrique Olmedillo Estamos en calle Fonería 34 1º 3º en Barcelona Teléfono 932 968 322 ¿Te gustaría conocer tu historia familiar? En abueling.com nos encargamos de buscar quiénes eran tus antepasados, sus nombres, dónde nacieron, a qué se dedicaban y los representamos en un precioso cuadro El árbol genealógico es un regalo personalizado, original y para siempre Visita nuestra web abueling.com o llámanos al 933 339 734 ¿Te imaginas una compañía que englobara tres negocios tan potentes como el sector inmobiliario, el vacacional y la venta directa? Pues deja de imaginar porque Real Home Today lo hace realidad Conócenos y descubre cómo puedes lograr importantes incentivos por recomendar nuestros productos y servicios dinero, viajes e incluso tu propia vivienda Real Home Today Tu hogar al alcance de tu mano Visítanos en realhometoday.com En Quietamente ofrecemos terapias naturales y cursos de Ayurveda Lectura corporal Meditación Si quieres salud y bienestar puedes conseguirlo si sabes cómo Para tus consultas en Barcelona o BIC Llámanos al 938 891 661 938 891 661 O visita getamen.com ¿Quieres disfrutar de la presencia de Alex Arroyo en tus conferencias, reuniones o eventos? Liderazgo, formación y motivación para profesionales, empresas y organizaciones Alex Arroyo Alex Arroyo inspira a las personas al cambio a través de herramientas prácticas poderosas y transformadoras Visita alexarroyo.net o la web del programa lasleyesdeléxito.com Permín, podemos nacer siendo emprendedores pero empresario es algo que hay que aprender En principio hablamos de la misma cosa pero al final hay unos matices tan diferentes que casi son opuestos O sea, para mí un empresario lo podríamos definir como el que tiene una empresa y un emprendedor es alguien que es creativo Yo diría que la naturaleza aquí infiere bastante Lo que ocurre es que los empresarios hay quienes son propietarios de una empresa y no trabajan en ella y hay quienes realmente tienen un autoempleo y trabajan muchas horas y a final de mes no llegan O sea, efectos prácticos se encuentran a veces en peor situación que la que tenían cuando estaban ejerciendo de asalariados, ¿no? Sí, es cierto, porque al final no tienen esa libertad que ansiaban de ser su propio jefe porque todos los clientes acaban siendo tu jefe trabajas más horas que antes y no tienes una nómina regular ni tienes pagas O sea, a mucha gente le está yendo peor De forma específica en tu labor como coach o como facilitador ¿Cuál es el proceso de ayuda que prestas a estas personas para que realmente puedan acabar convirtiéndose en empresarios y disponer de mayor calidad de vida que entiendo que es tu función, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en dos niveles En principio tiene que haber un cambio de mentalidad O sea, la mayoría de la gente cuando asume una empresa no son empresarios Simplemente es porque no tienen otro remedio o porque han visto una oportunidad Entonces, la mayoría de la gente empieza con mentalidad de trabajador En lugar de visualizar una oportunidad, un negocio y de ir a buscar un sueño Lo que hacen es intentar montar un medio de vida Y cuando apunta muy bajo normalmente no llega muy alto Entonces, es cuando esa mentalidad está más enfocada a no gastar que en lugar de perseguir un sueño generar riqueza Eso es lo que acaba ocurriendo generalmente Entonces, tienes que trabajar en un cambio de mentalidad Es decir, tienes que asumir que los trabajadores y los empresarios piensan diferente Sí Y en consecuencia actúan diferente y logran resultados diferentes Pero aparte de un cambio de mentalidad se necesitan herramientas O sea, yo llevo pues siete años haciendo talleres, seminarios y los hago con todo tipo de personas Es decir, desde gente muy humilde Instaladores, paletas hasta empresarios que tienen un buen equipo Y hay una cosa muy curiosa No pasa en todas las empresas Pero sí, a menudo cuando les pregunto un poco cuáles son sus expectativas qué es lo que quieren Pues expresan cosas que cuando las analizas son ambiguas No son fines, son medios Es decir, la gente me pide gestionar el tiempo Cosa que es imposible Me piden organización Y eso no es más que un sentimiento de sentirse organizado Me piden priorizar Entonces yo le digo ¿Y cuáles son tus prioridades? Cuando le devuelves la pregunta es que no las hay Y es que muy pocas empresas o muy pocos empresarios Y ahora es igual el tamaño Realmente tienen unos objetivos claros Es decir, cuando le preguntas ¿Qué quieres? Responden ambigüedades Mejorar, aumentar ventas Tener más clientes Y cuando tú le dices ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Para cuándo? Entonces no hay respuestas ¿Me estás diciendo que no hay objetivos de una forma específica, definida? Generalmente no los hay O como mucho Sí que suele haber objetivos del tipo de Vamos a ver si repetimos las ventas del año pasado Si aumentamos un 2% Y los puedes proyectar con una hoja de Excel A nivel de ventas A nivel de gastos Lo que tú quieras Pero detrás de eso No hay nada o casi nada O en otras medidas Las grandes empresas Algunas de ellas Tienen un plan estratégico Entonces lo tienen todo pensado Lo tienen todo estudiado Tienen todos los procesos Todos los protocolos Pero eso no quiere decir que funcione Que las personas lo apoyen Porque muchas veces lo ven agresivo Y luego lo boicoetean Y eso no es garantía de que funcione O sea, has creado un sistema Pero las personas forman parte de ese sistema Y cuando esos objetivos Esos planes están hechos Y no funcionan Es porque detrás de los planes No hay metas No hay un plan de acción de verdad Fermín, tengo aquí dos datos De dos estudios Tremendamente reveladores Me gustaría compartirlo contigo Y que me dirás tu opinión al respecto Por un lado, hay diversas consultorías Que nos dicen que Y además son datos oficiales Este en concreto es un dato oficial El 80% de las empresas Cierran antes de cumplir los 5 años Y el 90% no llega a los 10 años ¿Por qué ocurre esto? Informaciones parecidas O muy similares También tengo yo esos datos Yo creo que ocurre porque Muchas veces la gente que emprende Lo hace como una salida Y la emprendeduría no es una salida O sea, aquí por ejemplo Ahora en este país Y quizá por los temas del paro Se intenta dar salida a la gente Con el autoempleo Con la autoempresa Pero yo diría que es un Es un gran engaño Es decir, no todo el mundo Está preparado para emprender No todo el mundo desea emprender Y cuando lo haces Porque no te queda otro remedio Generalmente fracasas Es una huida hacia adelante Que tiene visos de acabar mal Casi siempre, ¿no? Así es Y luego, aunque emprendas Aunque tengas un sueño O una ilusión Si no tienes unos buenos planes Si no hay unas estrategias Hay unas acciones concretas Tienes unas fechas límite Y eso no llena tu planificación Del día a día Esas son tus prioridades Entonces no funciona Te lo voy a decir de otra manera Llevo años preguntando a la gente En mis talleres Una pregunta muy directa Oye, ¿tenéis metas? Y a lo mejor, pues, 20, 15 personas Hay dos o tres que levantan la mano O cuatro es igual Entonces yo les digo Están escritas Y entonces ya bajan las manos ¿No? Y estoy hablando de estrategia empresarial Entonces resulta que la gente vive en el día a día Claro, yo les digo Si me pedís gestión del tiempo Organización, etcétera Yo les digo ¿Para qué quieres gestionar el tiempo? O les digo ¿Qué tienes que organizar? O dime concretamente En tu puesto de trabajo Sí Seas gerente o seas quien seas ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quién las define? Entonces ahí no hay respuestas Y tienes La gente tiene que entender Que para que haya todo eso Primero tiene que haber un objetivo O sea, tienes que saber Qué es lo que quieres En tu empresa Para el año que viene Para este trimestre O para este mes Cuando tienes definido un objetivo Tienes que hacer unos planes O las metas Y esas metas Tienen unas medidas de acción Mañana llamaré a fulano Pediré el permiso tal Me reuniré con no sé quién O haré tres visitas semanales A los clientes Lo que sea En el momento que tienes metas Ya tienes planes Ya tienes prioridades ¿Cuáles son tus prioridades? Lograr tus metas Cuando tienes prioridades Puedes planificar Puedes llenar tu agenda No solo con citas Y reuniones Sino con bloques de tiempo Para trabajar en tus metas Para conseguir tus objetivos Esas son tus prioridades Pero si no tienes metas No puedes priorizar Y si no puedes priorizar No hay acciones en tu agenda Solo hay Anotaciones Citas Dentista Reunión Entonces Cuando la agenda está vacía Cualquier cosita Que te pidan Un cliente Un colaborador tuyo Pasa a ser prioritaria Esto es como digo yo La ley del vacío Cuando no hay nada Que proteja ese tiempo Vienen cosas a llenarlo Me hablas también De los ladrones de tiempo ¿No? En este concepto Sí, sí Eso existe Porque no existe Un tiempo bloqueado Para hacer una tarea determinada Obvio Entonces es una respuesta La cuestión de la gestión Del tiempo O sea, el tiempo No se puede gestionar Ni organizar Y ya está perfectamente organizado Hay que gestionar Las emociones de las personas En las respuestas A las peticiones De ayuda de los demás Es cuando empiezas A decir que sí a todo Y cuando se te acaba el día Con esa sensación De es que no he hecho nada He ido con la lengua afuera Pero mire En general en la vida No solo en el ámbito Profesional o empresarial Rara vez las personas Asumimos la responsabilidad Siempre es mucho más sencillo Externalizar a terceros Esa responsabilidad ¿No? Pero en el campo empresarial Y en España Esto es De una evidencia abrumadora ¿No? Entonces voy a darte Un dato que también He extraído De un estudio Del Banco Mundial Al cual muchas personas Se apegan Como excusa Como justificación Para la situación Posiblemente Que tenemos a nivel Socioeconómico En España Este estudio Del Banco Mundial Nos dice Que España cae Del puesto Perdona Pasa al puesto 142avo De entre 189 Países estudiados Por los cuales Es más fácil O más difícil Acceder al mundo empresarial ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Estamos en un país Que es fácil emprender? ¿Nos lo ponen Nos lo ponen en bandeja? Bueno, primero Me llama la atención Esa tabla Porque creo que Estamos a punto De salirnos por debajo ¿No? Sí Entonces Bueno, yo diría Que no nos lo pone muy fácil Y te lo estoy diciendo Porque yo he trabajado Caramba, estaba haciendo Ahora cálculos He trabajado 40 años En la empresa privada Sí Y yo soy uno de esos Que tuvo que emprender Por necesidad Y ahora puedo hablar De cómo veía las cosas Cuando empecé Y cómo las ve ahora Entonces puedo ver Mis propias imágenes En la gente O sea, yo me miraba Cada euro Miraba Siempre estabas enfocado En el gasto Porque no había un sueño No había una ilusión Después cuando Si puedes subsistir Y resistir Yo ya voy por el octavo año Creo que pasaré los diez Porque tengo grandes planes Y puedes proyectar todo eso Y ponerte retos grandes Y sobre todo Desarrollar una confianza en ti Y en tus posibilidades Que es quizá Una de las notas más importantes Que yo me gustaría destacar Sí O sea, estamos como estamos Porque la gente no cree en sí misma ¿Vale? Ni en sus posibilidades Entonces, ante la frustración Que tenemos De la empresa No me va bien Es lo fácil Es un sistema De defensa automático Inconsciente ¿Vale? Es decir, la culpa La tienen los demás Es igual El gobierno El sistema judicial La competencia Los ilegales O sea, me va bien Cualquier cosa Para justificar Que a mí no me va bien ¿Cómo podemos revertir Esa situación? ¿Cómo podemos cambiar Nuestra actitud? ¿Cómo podemos afrontar Las cosas De una forma más positiva Con más entusiasmo Fermín? En momentos En los cuales Como el actual A nivel socioeconómico Parece que el entorno No es favorable ¿Cómo podemos revertir La situación? ¿Y cuáles son esas herramientas De las que tú me hablabas Anteriormente Que puedes facilitar A tus clientes Para producir esos cambios? No es una pregunta fácil Lo del entorno Favorable o desfavorable Es como los indicadores Ahora que dicen Que el paro está bajando Digo, bueno, no sé Yo siempre miro mi cartera Y digo, voy a ver Si está mejor o está peor Porque a mí no me consuela nada Que unas empresas vayan bien Otras vayan mal O que el PIB suba o baje Es decir, si el PIB sube Pero a mí me suben los impuestos Yo estaría igual o peor Un cambio de actitud Es muy difícil de hacer Normalmente se puede hacer De dos maneras O hay una situación Extrema que te obliga a hacerlo O buscas ayuda de un experto Que te ayude Y te acompañe a hacerlo ¿Por qué? Porque la actitud Es un patrón del comportamiento Y todos los patrones Del comportamiento Como los hábitos Como todo esto funciona Desde la mente inconsciente Es decir, yo no soy consciente De que soy inconsciente Tengo mis patrones Mis maneras de ser Mis maneras de contestar Mis maneras de pensar Y eso es lo que me lleva A donde estoy Entonces, por mucho que yo Un momento dado Tome conciencia La tomo ahora Pero es que suena el móvil O me voy a dormir Y mañana seguiré siendo el mismo Entonces, el cambio Implica un proceso Y ese proceso Implica una disciplina Y implica verse un poco Desde fuera Entonces, o cambias Porque te ha dado un infarto Porque el médico te ha dicho O tu mujer te ha dicho Y entonces ves la amenaza Bueno, si doy un paso atrás Y tú lo sabes muy bien Siempre que las personas cambian Es porque hay un motivo Y el motivo tiene que ser O voy a obtener grandes beneficios Por cambiar esto O voy a evitar una gran pérdida Por cambiar esto Y eso se llama motivación Que es la base de mi negocio Y que son los motivos Para pasar a la acción Entonces, cuando eres consciente De eso Sí que puedes establecer Grandes cambios Sí Si el médico te detecta un cáncer Dejas de fumar Y psofacto Y llevas años diciendo No puedo Si no quieres esperar A situaciones tan peligrosas Y uno es consciente De que no está bien Lo mejor es que busque ayuda Entonces, hay coaches Muy cualificados Que te pueden ayudar Y yo lo que hago Llevo siete años en esto Después de una larga experiencia Profesional Pues con unas herramientas concretas Que ayudamos a la gente A hacer cambios muy pequeñitos Porque el gran cambio No ocurre de hoy para mañana Hacer cambios muy pequeñitos En sus hábitos En sus actitudes Y sobre todo A focalizarlos En actividades Que están directamente Relacionadas con resultados Disculpa que te interrumpa Fermín Porque ese aspecto Que has comentado Considero que es fundamental Porque también En mi propia experiencia profesional Hablas con muchísima gente Que toma conciencia O dice que toma conciencia De las cosas Asimila los conceptos De una forma teórica Pero finalmente No llega a ejecutar Esos cambios que tú hablas ¿Qué es lo que nos impide Realmente Cuando analizamos Con raciocinio La situación Y vemos que tenemos Que ir hacia esa dirección Llegar a ejecutar las acciones ¿Por qué no se llegan a ejecutar? Esa es una pregunta Muy importante y clave Hace poco leí un libro Que decía Que en las universidades Del mundo de este país Da igual Está todo el conocimiento Acumulado De toda la historia De la humanidad Matemáticas Física Artes Ciencias Los profesores De esas universidades Que son los guardianes De ese conocimiento Son los asalariados Tienes que moverte Entonces en este país Y yo lo he observado Hay un nivel de pensamiento Muy ambiguo Y poco Poco concreto Es decir Todo el mundo sabe Que hay que priorizar Todo el mundo sabe Que hay que planificar Todo el mundo sabe Muchas cosas Pero a nivel práctico No las hace Todo el mundo Tiene sentido común Pero nadie lo aplica Bueno decimos Que es el menos común De los sentidos Por eso Estas cosas Hay que llevarlas a la acción Y tienen que estar escritas Saberlo no es suficiente Fermín Una de las cosas Que más me gusta De tu labor Es que intentas Siempre plasmar El equilibrio Entre la vida personal Y la parte profesional Que muchas veces Se descuida En el ámbito De las empresas Porque acabamos Encontrándonos Y es una situación Que está en el inconsciente Colectivo Que o podemos tener dinero O podemos tener tiempo Pero conjugar Tener calidad de vida Disfrutar de tiempo libre Y tener dinero Como que no acabamos De aceptarlo demasiado bien Y eso forma parte De tu trabajo Que una persona Pueda estar facturando Lo que desea Pero a lo mejor Está plegando A las 8 o a las 9 de la noche Su jornada Y que pueda terminar Su jornada a las 5 Para poder ver crecer Sus hijos Para irse al gimnasio O para hacer labor social Para lo que sea Bueno nosotros Desde los años 60 Trabajamos con la rueda De la vida Es una rueda Diríamos virtual Que tenemos todas las personas Que tiene unos radios Que hacen que estemos Equilibrados o no Entonces las personas No solo somos Trabajadores O sea Tenemos una empresa Tenemos un negocio O tenemos unos ingresos O tenemos unos ingresos económicos Y eso requiere un tiempo Pero también tenemos Una familia Que no requiere otro tiempo Tenemos una salud Que debemos cuidar Y debemos dedicarle un tiempo Y también a nuestros amigos O a nuestro desarrollo Cultural o personal Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando una empresa Te va mal? Pues generalmente La gente Lo primero que hace Es recortar gastos Con lo cual Asume más trabajo Con lo cual Es menos productivo Porque se dedica A hacerlo todo Y no está focalizado En nada Y eso se traduce En muchísimas horas De trabajo En gran sufrimiento Y en no llegar A fin de mes Entonces Abandonas el resto De áreas de la vida Entonces generalmente La gente que yo Voy trabajando No todo el mundo Porque a algunos Les va bien todo Y tienen deseos De crecer De llegar a más Pero hoy en día El problema básico Es un tema empresarial Entonces Ese tema empresarial Esas horas Que le dedicas a la empresa Te impide vivir tu vida Y aquí no hemos venido A trabajar Hemos venido a vivir Entonces Hay que equilibrar Esa rueda Hay que ver Donde está el pinchazo Y hay que hacer acciones Y para eso Hay que hacer un parón En el camino Y analizarnos Y saber dónde estamos Que eso a veces Tampoco lo hacemos Fermín Estamos tan metidos En el día a día Que no hacemos Esa labor de reflexión Si La gente generalmente No sabe dónde Quiere estar O sea Cuando les preguntas Te dicen Quiero estar mejor Quiero tener más ventas Quiero vivir Más tranquilo Trabajar menos horas Pero son amigüedades Totales No han dicho Me quiero ir a casa A las 7 O el martes Quiero hacer fiesta Y tampoco te dicen Cuánto quieren ganar O facturar Nosotros generalmente Lo que hacemos Es decir Mira Si hay que poner orden Como ahora tienes Un desorden Que te lo está ocasionando Tu vida empresarial O tus ingresos Vamos a focalizarnos En eso Entonces hacemos El proceso La teoría es muy sencilla Pero hemos visto Que la gente No la puede hacer sola Porque implica Un cambio actitudinal De hábitos Y además Implican herramientas Que no poseen Lo primero La gente tiene que identificar Cuáles de las actividades Que hacen en su día a día Están relacionadas con dinero Eso que nosotros llamamos Actividades de alta rentabilidad Sí Y cuando haces esta pregunta La gente no lo sabe Entonces yo les pregunto Bueno Pues si no sabes Cómo se hace dinero En tu empresa Es normal Que no te vaya bien Ahora ¿Qué vas a hacer Para ganar dinero? Perdona Fermín Me estás diciendo Que no tienen definidas Las áreas En las que tienen que focalizarse Exacto Trabajan mucho Pero no trabajan En las actividades adecuadas Ok Entonces primero Les ayudamos a identificar No en su empresa Sino en su puesto de trabajo Porque son diferentes Cuáles son sus actividades Que están directamente Relacionadas con dinero Que cuanto más la repita Más dinero tendrá O más clientes tendrá O menos gastos tendrá Una vez identificadas Lo que hacemos Es fijar una meta Es decir ¿Quieres tener clientes? ¿Cuántos? ¿Cuatro el mes que viene? Muy bien Vamos a profundizar un poquito En esto Fermín Porque de la amplia gama De funciones En las que tú Puedes ayudar O asesorar a un empresario ¿En qué áreas Has notado que hay más déficit? Bueno Yo que sé Marketing Ventas Gestión Comunicación Personal ¿Dónde fallamos más Los empresarios? Bueno Yo te diría Que a todo nivel ¿Por qué tan mal Me lo pones? Sí O sea Yo lo siento Cada uno que se mire Al espejo Pero lo cierto Es que cuando Cuando haces preguntas A la gente Recuerdo Hace algunos años Que tenía un presidente De una compañía Además era de tecnología Y era grande Y cuando le pregunté Por sus funciones Decía Bueno pues Gestionar la empresa Y le decía Muy bien ¿Y qué haces Para gestionar la empresa? Decía Bueno pues me reúno Con mi gente Muy bien Y si en vez de una hora Te reúnes dos Doblarás la producción Y decía No Y le decía Vale entonces Tus funciones concretas ¿Cuáles son? Y el hombre se puso nervioso Porque no sabía responder No tenía unas funciones Concretas o específicas Entonces temas como Liderazgo Motivación de los equipos No sabemos lo que son Y la gente sigue pensando Que la gente se motiva con dinero Que es un error muy grave Entonces lo que nosotros Hacemos es decir Vamos primero a buscar dinero Como decía mi abuela Las penas con pan son menos Sí Y entonces Les echamos una mano Identificar aquellas funciones Que les ayudarían A ingresar dinero Fijamos una meta chiquitina A nivel humano Que digo yo Hacemos un pequeño plan Lo bloqueamos en su planificador En su agenda Tres horitas a la semana Para ir a buscar clientes O para hacer seguimiento De presupuestos O para buscar nuevos proveedores Para lo que necesiten Y a partir de ahí Empieza la lucha De que no tengo tiempo Porque es muy urgente Porque me ha llamado un cliente Eso que tú llamas Los ladrones de tiempo Que no son más que las emociones Del miedo de perder el cliente Lo primero es lo primero Y nunca hay tiempo Para lo importante Solo hay tiempo para lo urgente Y eso nos desquicia la empresa Y como consecuencia Nos desquicia la vida Entonces si haces Unos pequeños cambios de hábitos Porque nosotros le demostramos A la gente con simples hojas Donde anotan lo que hacen En el día a día Que el 80% de lo que hacen No sirve para nada Se lo podrían evitar Son tareas inútiles prácticamente Sí, deberían o no hacerlas O delegarlas Entonces sí tendrían tiempo Para hacer otras funciones Que realmente son de gerencia Porque hay mucha gente Que es empresario Y me lo dicen Es que yo no quiero ser empresario O algunos que dicen No, yo soy abogado Soy ingeniero Digo, ya Pero también eres empresario Pero caemos, Fermín Disculpa En ese concepto Que tú mencionabas Al inicio de la conversación Que se están convirtiendo En autoempleados Sí Confunden profesión Con empresa Y hay que separarlo O sea, tú puedes ser un abogado Pero puedes no ejercer Y tener 15 abogados Trabajando para ti Fermín, me consta Que en tu dilatada labor profesional Has ayudado a infinidad de personas Pero recuerdo Una vez que me comentaste Especialmente un caso De personas que te han venido A punto de cerrar su empresa Me comentabas El tema de una empresa Creo de charcutería O del sector de charcutería Y que a día de hoy Tiene tres No solo consiguió Reflotar su negocio Sino que ha expandido Su negocio Bueno, sin fijarnos En un Porque yo trabajo Con personas En un sector concreto Lo primero Que la gente Tiene que entender Son cosas muy simples Del sentido común Y las entienden Como que tienen que focalizarse O sea, yo les pregunto ¿Qué es prioritario Para ellos ahora? Hoy en día es muy fácil Todos dicen dinero Facturar más O clientes Que al fin y al cabo Es lo mismo ¿Qué pasa con los clientes? Que no los están yendo a buscar ¿Por qué? Porque es incómodo No saben hacerlo A nadie le gusta Que le digan que no Y hay que salir De nuestra zona de comodidad Ahí, ¿no? Sí O sea, cuando la gente Habla de salir De la zona de confort Que es un concepto Muy abstracto Muy teórico Yo les digo Levanta el culo De tu silla Vete a la calle Y empieza a llamar a puertas Y si quieres antes Llama por teléfono Y empieza a hablar con personas Y entonces La gente le da miedo Porque cree que eso de vender Tienes que ser un charlatán Un vendedor de humo Y digo No, no Es que estás equivocado Del concepto Porque nunca te has preocupado De saber qué es vender Porque no te gusta Vender es solucionar problemas A otras personas Ayudarles Entonces Si tu concepto encaja Con lo que otra persona necesita La venta va a ser muy fácil Pero es curioso, Fermín Que en la parcela concreta De ventas Hay un montón De prejuicios De limitaciones Incluso por parte De directivos Que dominan muchísimo Su producto o servicio Pero a la hora De mostrarlo A terceros Como que atenazan Los nervios Y hay situaciones Que parecen increíbles A veces Tienen una creencia Muy arraigada De que no saben vender Cosa que no es cierto Yo recuerdo Una vez Un documental de televisión Empresarios Que a día de hoy Son empresarios de éxito Que comentaban Que habían acudido A los primeros certámenes A las primeras ferias De su sector Cuando no eran personas conocidas Con una carpeta Abajo del brazo Y haberse vuelto A la empresa Sin haber llegado A interactuar Por el miedo A que me rechacen O no a ser aceptado El producto O sea Hasta ese extremo Llegas a falta De seguridad A veces Sí Por eso te decía Que primero Tenemos que ver Las técnicas Y toda la teoría Una persona puede ir A un curso de ventas Pero luego Ni siquiera se atreve A salir a la calle A vender Entonces Hay que hacer Un cambio interior Y el cambio interior Básicamente es Cambiar la actitud Hacia las ventas ¿Vale? La actitud hacia las ventas Significa decir ¿Cómo me veo yo Saliendo a la calle? Como uff Voy a sufrir No me gusta No, no, no O me voy a divertir Y voy a hacer Buenos clientes Y grandes clientes La manera como tú pienses Está determinada Tu actitud Y automáticamente Es lo que vas a hacer O no Es decir Ya se encarga A tu mente De buscarte Mil excusas Mil papeles Mil razones Para que no salgas A la calle ¿Este miedo Fermín Crees que se puede deber Por la conducta psicológica Natural Del miedo al rechazo? ¿O a qué se debe Según tu criterio? Sí Básicamente dicen Los expertos Que los miedos Son al fracaso Y al rechazo La gente normalmente No lo explicita Es un tema inconsciente Pero lo evitan Y lo evitan inconscientemente Yo tengo una teoría Que estoy desarrollando ahora De que la mente inconsciente Que escucha muy bien Tus miedos Y lo que te dices a ti mismo Sí Intenta protegerte Entonces si el sentimiento A la hora de Tengo que salir a la calle A vender Es no me gusta Me da miedo Qué incómodo La mente inconsciente Tiene patrones suficientes Para presentarte Mil alternativas Muy urgentes Y todas muy importantes Para que no salgas A la calle Entonces nos llenamos De razones Nos llenamos de excusas Pero no actuamos Y no cambiamos Pues amigos Si queréis Realmente cambiar Transformar Vuestra vida Profesional Y empresarial Podéis contactar Con Fermín ¿Y cómo lo hacemos Fermín? ¿Cómo contactamos contigo? Pues me pueden llamar Al 620-24-67-38 Repítelo por favor Al 620-24-67-38 Ok O pueden contactar contigo Y pedirte consejo Porque mi email es muy largo Muy bien Fermín Pues ha sido un placer Tenerte con nosotros Y esperemos tenerte En otra próxima ocasión Estaré encantado De echar un cable por ahí Y hacer reflexionar a la gente Muchas gracias por venir Las leyes del éxito Un programa destinado Al desarrollo personal Y profesional Dirigido y presentado Por Alex Arroyo Con el patrocinio De Natural Aloe Vera Conoces los beneficios De la Aloe Vera Una planta milenaria De grandes propiedades Para tu salud En Natural Aloe Vera Lo sabemos bien Porque llevamos años Ayudando a las personas A través de esta maravilla De la naturaleza Llámanos a 931-287-100 O visítanos en NaturalAloeVera.es Si deseas formar parte De nuestro grupo También puede ser Uno de nuestros distribuidores En todo el mundo NaturalAloeVera.es ¿Deseas recuperar tu autoestima? ¿Tienes depresión? ¿Ansiedad? ¿Fobias? ¿Quieres dejar de fumar O otras adicciones? ¿Controlar el dolor? ¿Problemas de pareja? ¿Y sexuales? ¿Éxitos en exámenes Y oposiciones? ¿Regresiones? ¿Y más? Podemos ayudarte En consulta de psicoterapia Hipnosis Candy Salvador Contacta al 617-320-347 617-320-347 O visita barcelonahimnosis.com Porque no hay Una segunda oportunidad Para una primera buena impresión En SRN Design Nos encargamos De que tu negocio Cause la mejor impresión Dentro y fuera de la red Diseño, creatividad E impresión de folletos Tarjetas, blogs Y páginas web Con la máxima calidad Y a precios low cost Llámanos al 668-810-808 O visita nuestra web SRNDesign.es Y te ayudaremos A crear la mejor impresión Asesor de seguros Enrique Olmedillo Los mejores precios Del sector Y el mejor servicio Con una experiencia De más de 20 años En el mercado Antes de renovar Tu seguro Consúltanos O pídenos información Para proteger Tu hogar Negocio Vehículo También disponemos De toda la gama De seguros personales Baja laboral Accidentes o vida Asesor de seguros Enrique Olmedillo Estamos en calle Fonería 34 Primero Tercera En Barcelona Teléfono 932-968-322 932-968-322 ¿Te gustaría conocer Tu historia familiar? En Abuelin.com Nos encargamos De buscar Quienes eran Tus antepasados Sus nombres Donde nacieron A que se dedicaban Y lo representamos En un precioso cuadro El árbol genealógico Es un regalo Personalizado Original Y para siempre Visita nuestra web Abuelin.com O llámanos Al 933-339-734 ¿Te imaginas Una compañía Que englobara Tres negocios Tan potentes Como el sector Inmobiliario El vacacional Y la venta directa? Pues deja de imaginar Porque Real Home Today Lo hace realidad Conócenos Y descubre Cómo puedes lograr Importantes incentivos Por recomendar Nuestros productos Y servicios Dinero, viajes E incluso Tu propia vivienda Real Home Today Tu hogar Al alcance De tu mano Visítanos En realhometoday.com En Quietamente Ofrecemos Terapias naturales Y cursos De ayurveda Lectura corporal Meditación Si quieres salud Y bienestar Puedes conseguirlo Si sabes cómo Para tus consultas En Barcelona O BIC Llámanos Al 938-891-661 938-891-661 O visita Ketamen.com ¿Quieres disfrutar De la presencia De Alex Arroyo En tus conferencias Reuniones O eventos? Liderazgo Formación Y motivación Para profesionales Empresas Y organizaciones Alex Arroyo Alex Arroyo Inspira a las personas Al cambio A través de herramientas Prácticas Poderosas Y transformadoras Visita AlexArroyo.net O la web del programa LasLeyesDelÉxito.com Hola amigos Seguimos en la segunda parte De nuestro programa Y ahora vamos a hablar De nutrición Contamos con la presencia De Pera Pérez Pera es psicoterapeuta Especializada en fibromialgia Con el método Victoria Que ahora nos explicarás Pera qué es Porque me has dejado Realmente sorprendido Antes de empezar el programa Muy bien Y también como emprendedor Social en el campo De la ciencia Para la salud En glicobiología Y gliconutrición Y nos acompaña también Ángel Pérez Esquerdo Que también está Realizando esta labor Conjuntamente Como empresario social Bienvenidos Gracias Lo primero que tengo Que preguntaros Porque me ha sorprendido Bastante este concepto ¿Qué es la glicobiología Y la gliconutrición? ¿Qué son estos conceptos? Pues mira La glicobiología Es una ciencia Que fue desarrollada En la década De los años 90 En Estados Unidos Por científicos Que descubrieron El porqué Las células No disponían De una buena Comunicación celular Es decir La glicobiología Se basa Bueno se basa Se centra En que Descubrimientos Científicos importantes Donde Estos descubrimientos Han hecho De que Han descubierto Que las células Para tener Una buena Comunicación celular Entre ellas Necesitan De unos Polisacáridos Unos azúcares Que no son azúcares Como nosotros entendemos No son azúcares de mesa Si Sino que son unos polisacáridos Unos carbohidratos Que tienen la membrana celular Y la utilizan Para esta comunicación celular Han descubierto Que esos polisacáridos Y esos carbohidratos Los recibimos De la alimentación Y los descubrimientos Indicaron Que para que nuestro cuerpo Y nuestras células Actúen bien Y necesiten Y tengan esa buena Comunicación celular Es necesario De ocho carbohidratos De ocho gliconutrientes Entonces Lo que han descubierto Ya no solamente Esta empresa Que es más que una empresa Que dispone de científicos Que son los que han hecho Los descubrimientos Que hicieron los descubrimientos Sí Que de la alimentación Hoy en día Estamos recibiendo Solamente dos carbohidratos Es decir Y a eso le tienes que sumar Lo que es El estrés diario El tipo de vida Que llevamos De la comida rápida Y entonces No estamos recibiendo Esos gliconutrientes Eso da muchas respuestas Porque cada día Hay más problemas De salud Que incluso Ángel Disculpa Antes no existían Vamos por paso Me estás soltando Muchísima información Y vamos a desglosarlo Un poquito Porque la inmensa mayoría De las personas Que estamos escuchando El programa No somos médicos Ni expertos En glicobiología Entonces Cuando estás hablando De esta cantidad De déficit De nutrientes Esto ha ocurrido De un día para otro Ya llevamos años Con esta carencia A nivel alimentario Y por qué Se está produciendo Sí Eso es una Ha sido A lo largo De varias décadas Pero que Debido a los Sistemas agrícolas Modernos Sí El tipo de Agricultura que existe Tenemos Ahora tenemos El problema Bueno Hace mucho tiempo Ya de los transgénicos Y entonces Todo eso Desgraciadamente Ha ido desapareciendo No solamente en dos días Sino que ha desaparecido En varias décadas Pero claro Has de tener en cuenta De que las tierras Cada vez han sido Más removidas Que tenemos El planeta Cada vez más contaminados Las lluvias No son más ácidas Que antiguamente También La industria alimenticia Ha hecho de que Todos esos alimentos No sean de la época Es decir Los estás consumiendo En épocas Que no son De su temporada Para poder ofrecer más Por la demanda O para poder ofrecer Más productos A las personas Sí No estamos recibiendo Los nutrientes necesarios Porque son frutas Que no se han dejado Madurar en el árbol Etcétera O sea que Incluso Lo que llamamos La agricultura ecológica Tendría este déficit Sí Hay muchas personas Que claro Nosotros Nos cuesta también Hacérselo entender A las personas Todavía además De donde soy yo Que es la provincia de Gerona Está todo muy verde Y la gente Hoy se lo decimos Que eso Ya no está dicho Por esta empresa Sino por una comunidad Científica médica Que está indicando A toda Esta comunidad profesional De que en menos De una década De los alimentos Solamente vamos a recibir Fibra y agua Entonces Sí Es triste Ahora cada día Hay más conciencia Cada vez están más personas Haciendo cultivos ecológicos Intentando Hay empresas Que están haciendo Acciones muy bonitas De intentar Volver a recuperar Una semilla virgen Hacer plantaciones Otra vez En tierras Que no hayan sido Muy removidas Para volver a recuperar Esos nutrientes Entonces Desgraciadamente Hoy en día No es así Incluso En los canales Más Habituales Como la televisión Así Ya están avisando De que la gente Embarazadas No tomen Pescado De tamaño grande Porque tienen Acumulaciones De metales pasados Mercurio Entonces Todo eso también En lo que es Los vegetales También está pasando Pera ¿Cómo te vinculas A esta actividad? ¿Cómo descubres este campo? Este campo Lo descubro Porque yo casi Durante 14 años He estado buscando Un complemento Para El método De oxigenación celular Para la salud Entonces Se complementa Porque nosotros Con este método Lo que hacemos Por lo menos yo Tenía un vacío Podía Los impactos Que tienen Las personas Los podía Sacar Organizar La oxigenación celular Pero Luego Me faltaba Algo para dar Ya Y con la Como estamos ahora Como ha dicho Ángel En estos momentos No teníamos Los nutrientes Suficientes Y por un azar De la vida Que te lo debo a ti Eso es así En ir a ver A tu libro Me encontré A Juan Manuel Juan Manuel me dijo De Ángel Ángel me llamó a mí Y esto ha sido Una cascada Que me da una alegría enorme En la presentación De uno de mis libros Te refieres Exactamente En la presentación De uno de tus libros Todo ha sido una cadena Esto sí que no lo sabía Sí, sí Te lo digo tal como es Porque yo se lo dije A Ángel Muy bien Y luego él se llama Como mi padre Esto es muy curioso Es tan sumamente curioso Y ese ha sido El complemento Que a mí me ha llevado Sí El no dejar día a día De que la gente Les llegue estos productos Y que los niños Por mi trabajo en India Hayan tenido Alimentación que no tienen Ya en África Se ha abierto esa vía Porque sí Esto vamos a hablar ahora Sí Estáis inmersos en este programa Que es Misión M5M Sí Profundizarme un poquito en esto ¿De qué forma práctica Se llevan los alimentos O la ayuda? ¿Cómo estáis trabajando en este día? Mira, la Misión M5M Es Misión 5 millones Y es porque esta empresa Está haciendo una acción Es una empresa Con una ética extraordinaria Está haciendo una acción brutal Que en los dos años Que viajé a Dallas Lo puede comprobar Es una empresa Que está presente Ya en 24 países Y en esos 24 países Lo que está haciendo Es que sean las personas Que después de tener mejorías En el tema de la salud Pues sean ellos Los que lo recomienden Empiezas con tus familiares Con tus amigos Y después es como una cadena De favores Que se va extendiendo De que nosotros No somos vendedores Damos una información Estamos haciendo conferencias Por toda España Y entonces A raíz de estas personas Que reciben esta ciencia Igual que yo la recibí ese día Que me explicaron Lo que está pasando Con la nutrición Y que bueno Que hay una falta Pero que es en la base A nivel celular Entonces Estas personas deciden Como hice yo en su día De querer Implementar esta suplementación En mi dieta diaria Y entonces esas personas Paralelamente Están ayudando A niños desnutritos De todo el mundo En un programa Que se llama M5M Que es una organización Sin ánimo de lucro Paralela a la empresa Donde están haciendo Que estos productos Lleguen gracias Al consumo de una persona Por eso El lema Uno de los lemas De esta empresa Es cambia tu vida Y cambia el mundo Porque al mismo tiempo Que tú estás Cambiando tu vida Con nutrientes Estás haciendo Que llegue nutrientes Por un mes Con cada pedido tuyo Llegan nutrientes Por un mes A un niño A través de un programa En orfanatos De todo el mundo Donde se puede visitar En la web Y ver los vídeos De los cuidadores Como realmente Están diciendo Que esto está cambiando Realmente La vida de estos niños Porque los están nutriendo Aparte Los nutrientes Llegan en forma de polvo No se desperdicia En el envío Y entonces Trabajan con ONGs Donde ven Que su proyecto Es bueno Y lo hacen Totalmente altruista Totalmente gratuitos A esos Gracias A las personas Que consumimos Entonces Por eso nos llamamos Emprendientes sociales Porque realmente Estamos llevando Una ciencia Que puede mejorar La salud de las personas Y paralelamente Estás ayudando a esos niños Porque la vía Del consumo De los nutrientes ¿Cómo se efectúa? ¿A través de un régimen De comidas generales En las cuales aportamos Esto como suplemento? ¿Cuál es el funcionamiento? Sí, sí Es una suplementación Que ahí es donde Está la patente Porque esta empresa Lo bueno Y a mí lo que me impactó Al principio Es que claro Cuando te dan esta información Pues todos somos escépticos En cierta manera Pero investigamos Y bueno Y me hablaban De más de 90 patentes En todos los países Descubrimientos científicos Que habían premios Nobel Vinculados Lo pude comprobar En mi persona Que realmente Todo eso era verdad Y a partir de ahí Decides probarlos Entonces Te enseñan Qué es lo que tienes que hacer Y simplemente Es adaptar A alimentos Porque no son medicamentos Ni tienen efectos secundarios Ni contenidos Son alimentos Lo único que pasa Que no tienen forma de fruta Pero vienen en un bote O en una forma de cápsula Pero son alimentos Porque esta empresa Tiene incluso patentes De tecnologías De alimentos reales Una patente Sobre la tecnología De cómo estás trayendo eso De la naturaleza Porque en la naturaleza Tenemos más de 200 gliconutrientes Lo que pasa Que el cuerpo humano Solamente necesita 8 Y se sabe que La madre Cuando En la lactancia Al bebé Le está dando Ya 5 gliconutrientes Que mucha gente No lo sabe Que es por eso Que los bebés Cuando nacen Tienen esas defensas Y no se constipan Ni tienen nada Porque la madre Ya los está protegiendo Para que venga el mundo Entonces Sabiendo que el cuerpo Solamente necesita 8 Esta empresa Ha hecho una serie De suplementos Que son Para las personas Que están bien Que quieren hacer Una prevención Un mantenimiento Pues son muy pocos Después Simplemente No es No tienes que diagnosticarlo Es decir Es simplemente Dar una información De que eso falta En la alimentación Y la persona Cuando lo ve Lo que hace Es integrarlo En su alimentación diaria Ya Como un suplemento Más Como antes me indicabas Pero quería comentar También Este tema Que me comentabas Anteriormente De que en tu Búsqueda incesante De soluciones A temas A temas Físicos Incluso emocionales Te adentras mucho En el campo De la fibromialgia Y descubres Un método Sorprendente El método Victoria Coméntame acerca De ello Porque es algo Que creo que Muy poquitas personas A día de hoy Conocen En una enfermedad Que está Por desgracia Bastante extendida Yo Es una sorpresa Para mí Que me manda Una terapeuta Compañera mía De Alicante Mírate Un vídeo En el que sale Vitoria Yo me miro El vídeo La llamo Inmediatamente Porque es algo Que a mí me impactaba Porque yo he visto Muchísimos enfermos Y le digo Vitoria Explícame un poco Esto Me lo explica Me lo hace Un pequeño resumen Y yo le hago Una contestación Que ha sido La base de mi vida Como si empezara Le dije Mira Desde que he visto Tu vídeo Mi vida Ha cambiado Pienso que puedo Hacer una labor De ayuda Hacia los demás A nivel social No con ánimo De lucro Pero con ánimo De hacer Que las personas De la fibromialgia Que me toca Porque tengo Una amiga Muy amiga Cercana Que me impactó Muchísimo Que esto le pasara Y a través de ahí He estado Tres años y medio Estudiando con ella Y a los tres años y medio Ahora nos hemos procurado Que esto Bueno No lo puedo decir Porque está pendiente Hemos hecho una Toma de contacto De campo de investigación Con enfermos Y el porcentaje Ha sido un 9,9 Bueno Pero los testimonios Pera están ahí Eso es algo Están Innegable Pero la La ciencia hoy Médica Lo quiere reactificar Esto Entonces se ha tenido Que hacer por vía Legal Para que se vea Que es un método Que se puede Luego Que lo que queremos Nosotros es Hacer una escuela De enseñanza Igual que nos pasará Con lo que estamos haciendo Enseñar a la gente La falta De los nutrientes De los gliconutrientes Que le faltan En el organismo Y eso ha sido Pegar algo Tan importante Para ascender De golpe A una realidad Que hace falta Que expliquemos A la gente Ángel Basado en este En este aval Científico Que hay Por la Por la La trayectoria Que tienen estas personas Que incluso Algunos son Son premios nobeles ¿No? ¿Cuáles son las causas Que para profundizar En lo que me comentabas Anteriormente De esta carencia De esta pérdida progresiva Que hemos ido teniendo De esta fuerza natural Que tenemos cuando nacemos Y que a día de hoy Por el estilo de vida Y otros Otros factores externos Estamos perdiendo Pero ¿Cuáles son Los factores directos Que pueden provocar Esta pérdida De nutrientes? Hoy en día Se sabe que Que hay muchos Muchos factores Como dice Pera No solamente son factores El tema de los nutrientes Aparte de lo que te he dicho antes Del tema De lo que está pasando Con las tierras La contaminación Después tenemos Muchos ámbitos externos De estrés De contaminación Pero también influyen Muchos factores Sobre todo emocionales De 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 Que bueno Van a otra base Pero que realmente Hoy en día Se puede decir Que el 90% De los problemas De salud Tienen un Trasfondo emocional Entonces Son muchos los factores Que están haciendo Pero bueno El hecho de que Se hayan perdido Sus nutrientes Es un tema más físico De la naturaleza Y de la contaminación Y de cómo está yendo El planeta De hecho Con lo que comentaba Pera Yo lo he podido comprobar También en mi trayectoria profesional En el caso de la fibromialgia Primero Que hay mucho más público femenino Que masculino Que lo padece Y suelen ser personas Con una sensibilidad emocional Tremenda O incluso personas Que han tenido Traumas severos En la parte psicológica O emocional Que finalmente Acabamos revirtiendo En el organismo físico Pero bueno Hay una estupenda herramienta Para poder Corregir Y volver A equilibrar el cuerpo Me gustaría que me comentaras Ya para finalizar El tema De la vertiente social De cómo estáis vinculando A más personas Incluso la oportunidad Que estáis Que estáis brindando Ya no solo a países Del tercer mundo A través de esta ayuda Sino a gente De nuestro entorno ¿No? Sí, bueno Estamos en una acción Que ahora Mira, hace poco Este fin de semana Han estado aquí Pues representantes De Suecia De Estados Unidos Que están más Más vinculados A la empresa directamente Sí ¿Vale? Porque nos están haciendo Un apoyo A esta empresa Pues trabaja con el sistema De networking Trabaja con el sistema De boca a boca ¿Vale? Porque está Pues a través De los asociados independientes Pues los que decidimos Un grupo pionero Al principio De siete personas Que decidimos Pues traer esta ciencia Aquí a España Pues empezamos Primero Como te he dicho antes Comentándolo Con nuestros familiares Pero después Empiezas a ver Que hay mejorías Hay cosas extraordinarias Empiezas a viajar Empiezas a ver Estas personas Que ya no solamente Científicos Sino personas de renombre Como el doctor Ben Carson John Rawlings Aquí tenemos Al doctor Alberto Martí Bosch Que ya hace poco Hice una conferencia En la herida Delante de 800 personas Y es el primer médico Que en público Habla Habla de esto Que te estoy diciendo Hablando de la falta De esos gliconutrientes En los alimentos Y él lo dice Si no lo Disculpa Estamos hablando De una eminencia En el campo oncológico Sí, sí Exacto Él Bueno Puedo comprobar Él pudo comprobar Pues lo que Estos Estos suplementos Aunque parezca así Sencillo Pueden llegar a hacer Y entonces A partir de ahí Pues se interesó Y lo bueno Es que aquí Es que no hay humo Aquí sí que se te Puedes pasar Toda esa información Que ya nos ha proporcionado Toda la gente De esta empresa Te proporciona la información Para que tú puedas Acceder a ella Como el capítulo 56 De la bioquímica de Harper Donde ya en algunas universidades Se está implantando Para las carreras De medicina Y entonces todo eso Lo puedes pasar Para que ellos vean Más en profundidad Con una explicación Mucho más científica Y profesional Lo bestia que es esto Entonces Desculpe, ¿en cuántos países Estáis ya operativos? Eso está en 24 países Y después aquí en España Estamos ya en preobertura Ya están legalizados Los productos Lo único que pasa Es que faltan trámites Para que esto realmente Pues llegue Porque esto En definitiva Con un país está abierto Lo que hace Es que la persona Que recibe esta información Estos suplementos Los va a recibir En su casa Y entonces Ahora de momento Pues estamos recibiendo En una dirección Después nosotros Como pioneros Nos hemos encargado De distribuirlos Con las personas Que están trabajando Y nuestra Con lo que me preguntabas Antes Nuestra acción Estamos haciendo conferencias Donde ya tenemos Ya tenemos más de 800 personas Solamente en la provincia De Gerona Pero es que hay gente En Madrid En Sevilla En Pamplona En Zaragoza En Alicante En Valencia Y estas personas Que han venido ahora Están haciendo ahora Precisamente Están haciendo un route Por toda España Yendo a ver Terapeutas Y gente Corriente Para darles Más información Y lo que es evidente Que hay un campo Tremendo Porque comentabais Antes al inicio Que paralelamente Al desarrollo De la tecnología Y de muchas cuestiones técnicas También ha habido Un incremento Del número de enfermedades A un nivel Como nunca Entonces Creo que hay Una cantidad de labor Ahí que podéis desarrollar De forma De forma Efectiva Yo Te diría Que Una cosa importante Es que cuando un médico Oncológico En este caso Ha sido Yo diría Puesto en Diciendo ¿Y tú qué vas a hacer Con esto? Esto es un descubrimiento Tal Que va a dar una vuelta A todo aquello Que nosotros Queremos generar Y es estar No en contra de Sino en poner cerca De aquellas personas Que sufren Con un tratamiento Por ejemplo De oncología Del cáncer Eliminar Eso tan brutal Como él decía El doctor ¿Cómo se llama? Albert Martí Albert Martí Que decía él Hombre Si yo puedo hacer llegar Esto a las personas Y no sufren Ahí estamos Esto es lo más importante Porque es una ayuda Continua A las familias Sí Pues os agradecemos muchísimo Que estáis haciendo esta labor Que sigáis haciéndola Seguís difundiéndola A nivel mundial Y también agradeceros Vuestra presencia En el día de hoy Gracias a los dos Muchas gracias a ti Amigos Amigos os recordamos Que este programa Ha sido posible Gracias a la labor técnica De Ángel Salas Lola Carrasco Y Tony Linares Y os recordamos también Que podéis seguir el programa Si no podéis hacerlo En directo A través de las ondas Por nuestra emisora Radio Canal Barcelona A través de internet Y si no podéis seguirnos A través del programa En directo Cuando queráis En la comodidad De vuestra casa Podrás ver la grabación Del programa En vídeo A través de nuestro canal De YouTube Y también a través De nuestra página web Lasleyesdeléxito.es Envío como siempre Un fuerte saludo A todos los amigos Que nos escucháis Desde el otro lado Del charco En toda América Latina Os mandamos un fuerte abrazo Y me despido de vosotros Hasta el próximo jueves A las 3 de la tarde Como siempre Aquí en Radio Canal Barcelona Soy Alex Arroyo Y esto ha sido Las Leyes del Éxito ¡Suscríbete al canal!